Señores, ¿cómo describirían esta milanesa del antojo? Me parece una milanesa increíble. Una milanesa de proporciones únicas. Es música para mis oídos que hablen con un vocabulario entendible para describir esta comida que... ¡Che, a esta milanga! ¿Milanga dijo? ¡Che, a que venimos seguidos al antojo! A la Argentina, milanga no está en el diccionario de la RAE. ¡Van, carruel, está bien! ¡Me tomo el palo! ¡Me la termino en casa! Pedí la cuenta para pagar lo tuyo. ¿Maestro? ¿La cuentita? ¿Qué hace con la mano? Decime, monstruo. ¿Cuánto duele esto? Los oídos le deben doler seguro. ¡Dale, maestro! ¿Cerramos número? Argentina, la cuenta se pide de una sola forma y de forma educada. ¿Qué decís? Sí, sí, yo soy educado. Dale, nene, ¿cuánto es la multa? La multa, dice... Gracias, jefe. A ver, ¿cuánto es? Mozo, disculpe, Argentina. Es la primera vez que viene al antojo y, bueno, sabe un vocabulario muy... Disculpe la cuenta, dígame cuánto... ¡Epa, fiera, que rompimos!